¿Qué es el Centro de Investigación de Nueva Creación? India Energía es un centro de investigación de nueva creación que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas que cumplan una serie de requisitos que sean eficientes, es decir, que permitan obtener un buen aprovechamiento de la energía que sean sostenibles, es decir, que tengan también un mínimo impacto ambiental y, muy importante, que puedan ser competitivas a corto o medio plazo a nivel comercial. Este centro se crea en el año 2007 por iniciativa del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid dentro de un contexto más amplio de lanzamiento de una serie de centros de investigación que tienen como objetivo posicionar y reforzar la situación de la I+, D+, I en la Comunidad de Madrid a nivel internacional. Como aspecto relevante del edificio de India Energía, pues me gustaría destacar que ha obtenido la calificación energética A, que es la máxima calificación en cuanto a la eficiencia energética del edificio y de las instalaciones y, sobre todo, especialmente que ha recibido la certificación LIZORO, es una certificación que otorga el Consejo de Construcción Verde de los Estados Unidos. Existen muy pocos edificios y menos de estas características en España y en Europa que tengan esta certificación que, de alguna manera, garantiza que se trata de un edificio no solamente eficiente desde el punto de vista energético, sino sostenible desde el punto de vista medioambiental. Las previsiones para, por ejemplo, para el año 2013 es que, en términos de generación eléctrica, pues aproximadamente el 40% de la demanda tenga un origen y esté cubierto por energías renovables. Aproximadamente también la mitad de esa contribución procede de la energía eólica. Es decir, son datos que, evidentemente, son datos muy positivos que demuestran que las energías renovables son ya una realidad en nuestro país. Una de las características más importantes y más relevantes de India Energía es su presencia y su proyección internacional. Esta presencia internacional se ve reflejada en diferentes aspectos del Instituto. Por ejemplo, pues, en la incorporación de científicos extranjeros, tanto en el Patronato como en el Consejo Científico. También, muy importante, pues, en nuestros investigadores. Aproximadamente, pues, tenemos investigadores dentro de nuestra plantilla procedentes de casi 15 países diferentes. Son, fundamentalmente, las siguientes. Una, la producción de combustibles sostenibles, ya sean biocombustibles, ya sea hidrógeno. Dos, el aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas de concentración que sean bastante eficientes y que permitan suministrar energía eléctrica a partir de la energía solar, pues, prácticamente durante las 24 horas del día. El desarrollo de sistemas de almacenamiento de la energía para conseguir un mejor aprovechamiento, sobre todo pensando en las energías renovables, en los excedentes y en el desacoplamiento que se produce entre la demanda y la producción. Los beneficios que obtiene India Energía de la presencia activa y de la participación activa en los diferentes eventos y reuniones del clúster, pues, son, fundamentalmente, dos. El primero es adquirir información de primera mano de las nuevas iniciativas que se están lanzando, incluso de los programas que se están preparando en el campo de las energías renovables, tanto en España como en Europa, como a nivel internacional. Y la segunda es que esta presencia, pues, nos ha permitido aumentar de forma bastante importante nuestra red de colaboraciones con empresas y, por lo tanto, de potenciales futuros socios en proyectos de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.